Es Poco Decir Quedaría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es Poco Decir Que soy quien te cuida como ángel guardián Es Poco Decir Que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Vivir, vivir la vida entera junto a ti Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Quiero preguntarle a ustedes como se sintieron en este día Y como se sintieron en este oficio que en este premio de Castellanos y todo esto Honestamente, esta es una de las cosas que hicieron hoy Estamos tan contentos con todo el trabajo que hicieron y bien agradecidos A todo lo que han hecho por nosotros Gracias a KMC, a Maititi Fiorella y Naoni Enrique, Melanie, a mi mamá Kaylee Gracias Y ustedes para nosotros es un placer haberlos querido con nosotros Esperamos que hayan disfrutado su party Para que la gente cuando viste esta bella con nuestro vestido Una lágrima se ha vio de nuevo Gracias a todos Pero son lágrimas de felicidad Así es como el amor que dio el amor Y que Dios nos siga bendiciendo, señora Gracias a todos Recuerda de la mano con los señores Que nos tomamos y te cantamos En esa canción que decía Siempre con el señor Y a los mandos de campo de la familia de KMC Dúñeques Queremos agradecer a ustedes Vamos a decirle adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós